Cuando se trata de invertir en la bolsa de valores, es fundamental elegir un broker desde el cual gestionar nuestro dinero. Por eso, el día de hoy voy a clasificar los principales brokers que funcionan en Latinoamérica, para que tú no tengas que hacerlo. Un broker es una empresa que actúa como un intermediario entre los compradores y vendedores de acciones, bonos, opciones, criptomonedas y otros activos. Al utilizarlo, los inversores podemos comprar varios instrumentos financieros sin tener que lidiar directamente con los mercados de valores, ya que se encargan de realizar la transacción en nuestro nombre. Asimismo, muchos nos proporcionan herramientas y recursos de análisis técnico como gráficos o noticias para el análisis fundamental. Hoy en día, acceder a un broker es tan sencillo como descargar una aplicación en el celular, crear una cuenta, depositar y comenzar a invertir. Pero si tan solo unos pocos años, era un proceso mucho más complicado y costoso. En el pasado, una persona tenía que llamar a su broker, que solía ser un individuo, en una oficina y hacer una transacción telefónica. Además, solía cobrar tarifas muy elevadas por sus servicios, lo que podría reducir la rentabilidad de la inversión. Y teníamos acceso limitado a la información sobre las compañías y los mercados financieros. Pero con la llegada de los brokers en línea, el proceso de invertir se ha vuelto mucho más accesible. Ya que tal y como les comenté, tenemos acceso a los mercados financieros a través de aplicaciones móviles y sitios web, con tarifas muy bajas o incluso gratuitas. Así como también fracciones de acciones, que quiere decir que podemos adquirir una porción pequeña de una acción en lugar de comprar una completa. Lo que permite a más personas invertir, así como también diversificar mejor sus portafolios. Desde Latinoamérica, hoy en día, también es mucho más fácil. Incluso puede que nos aturdamos de tantas opciones que veamos en internet, ya que todos tenemos necesidades distintas y en ocasiones no sabemos cuál es el que mejor se adapte a cada uno de nosotros. Por eso, hoy clasificaré 6 brokers que funcionan en Latinoamérica. Voy a estar tomando en cuenta las comisiones, disponibilidad, sus regulaciones y un par de otras cosas. Por supuesto, existen muchos más y podría ser una segunda parte, pero va a depender de qué tantos likes tenga y qué tanto les llegue a gustar este video, por supuesto. Así que bueno, sin más que añadir, comencemos. En primer lugar, tenemos a un broker que creo que no necesita introducción, ya que no solo es de los más conocidos de la región, sino que es uno de los más conocidos a nivel mundial. Estoy hablando de Interactive Brokers. Este corredor de bolsa ofrece acceso a una amplia gama de productos, entre los que se encuentran acciones de muchas partes del mundo, fracciones de acciones, opciones, futuros, forex, bonos y fondos. Cuenta con regulaciones de la SEC, FINRA, SIPC y la FCA, además de otros organismos reguladores de todo el mundo. Tal y como hemos visto anteriormente, lo primero que se debe hacer al momento de elegir un broker es investigar su confiabilidad. Los dos factores más importantes a tomar en cuenta son que esté debidamente regulado por las organizaciones estadounidenses, FINRA, SEC y cuente con el seguro de la SIPC. Esto quiere decir que los clientes estamos protegidos con una especie de seguro de hasta 500.000 dólares, de los cuales 250.000 pueden ser reclamados en efectivo. Interactive además cotiza en el Nasdaq con el ticker IBKR. Es decir, es una empresa pública, lo cual hace más transparente y nos permite revisar sus balances financieros actualizados trimestre tras trimestre. Este broker ofrece inversiones a personas en más de 180 países y de Latinoamérica tan solo no se puede abrir una cuenta desde Cuba. Uno de los problemas principales de Interactive es que su aplicación, tanto para móvil como para computador, son bastante complejas de manejar y no creo que sean diseñadas para inversionistas más nuevos. Esto es porque tienen tantas funcionalidades que llega a aturdir a las personas por un fenómeno psicológico conocido como la paradoja de la elección, en donde tener tantas opciones en muchas ocasiones nos aturde y hace que no terminemos escogiendo ninguno. Por otro lado, Interactive sí cobra a la hora de invertir en acciones, a menos que residas en Estados Unidos. Solo allí cuentan con cero comisiones. Cada operación cuesta un dólar. Esto quiere decir que si el día de mañana decido comprar 500 acciones de NVIDIA, tendré de comisión un dólar. Lo mismo sería si decido vender tan solo 10 acciones. Igual me cobrarían un dólar. Por último, Interactive no cobra ni al momento de depositar ni al retirar nuestro dinero, lo cual es un punto excelente a su favor. No obstante, la única forma oficial de hacerlo es mediante transferencia internacional, la cual es muy cara y lenta en muchas ocasiones. También se puede depositar y retirar utilizando WISE, que a pesar de ser muchísimo más económico, igual hay que hacer algunos pasos y puede llegar a ser un poco tedioso para algunos. En sí, lo mejor de este broker es que aceptan a usuarios de tantos países en la región, que tiene las dos regulaciones estadounidenses esenciales, que cotizan en bolsa y que por ende deben ser muchísimo más regulados, y también que no cobran ni por depositar ni por retirar. Sin embargo, lo negativo viene a ser su complicada interfaz, que puede no ser tan buena para principiantes, que cobran un dólar por comprar y vender, y que a pesar de que se puede depositar por WISE, la forma tradicional vendría a ser por transferencia internacional. Es por esto que de las 5 categorías disponibles, lo pondré en la de muy bueno. Otro broker que nos permite invertir desde Latinoamérica es Happy, y ya he hablado en otras ocasiones sobre ellos. Tengo videos en mi canal desde cómo depositar y retirar hasta una conversación con su CEO y fundador, Duz Coqueles. Happy ofrece inversiones en más de 9000 acciones y ETFs, así como en alrededor de 40 criptomonedas y en fracciones de acciones. También cuenta con las regulaciones que a mi parecer son esenciales, de la FINRA, la SEC y la SIPC. Este es un broker enfocado en la región latinoamericana, pero no está disponible en Haití, Nicaragua ni Panamá. Por el lado de su interfaz, debo decir que es simple y minimalista, y puede ser de fácil entendimiento para principiantes. Cuenta con opción de utilizar sus servicios tanto desde el celular como desde la computadora. Ellos están constantemente implementando nuevas funciones y mejoras, y aunque su aplicación ya funciona mucho mejor que lo que era hace unos meses, todavía un punto negativo a mi parecer es que el gráfico de rendimiento del portafolio es algo básico y no se actualiza bien en ocasiones. Por el lado de las comisiones, por el momento, Happy es un broker con cero comisiones en acciones. Aunque por temas de regulación estadounidense, todo broker debe tener un custodio de nuestro dinero, para que la contabilidad no se mezcle y estemos más seguros. Y este custodio nos cobra 15 centavos por cada compra y venta. Por otro lado, en las criptomonedas, Happy cobra una comisión del 1%. En cuanto a los depósitos y retiros, Happy intenta hacernos más sencilla nuestra vida, ya que se han aliado con bancos locales de cada país, para que podamos simplemente hacer una transferencia local, ahorrándonos muchísimas comisiones. Depositar cuesta 1.8% de lo que vayamos a fondear en casi todos los países de Latinoamérica, y para retirar el dinero, la comisión va desde 4.99 hasta un máximo de 10 dólares. Todo depende del país en donde se encuentre. Los factores positivos de este broker, a mi parecer, son la facilidad de depósito, su bajísima comisión de 15 centavos para comprar acciones, que su interfaz es amigable para los usuarios y las excelentes regulaciones que tiene. Y por otro lado, lo negativo es que aún tienen mucho que mejorar de su interfaz, para hacerla más rápida y con más herramientas para los inversores más experimentados. Es por esto que lo pondré en la categoría de bueno, y ojo que este es el broker que yo más utilizo en la actualidad. Pero esto no significa que no puedan mejorar, y en verdad estoy muy seguro de que así será, ya que ya lo han venido haciendo en los últimos meses, escuchando muy de cerca las sugerencias de sus usuarios, por su canal de Discord especialmente. No sé ustedes, pero por lo menos cuando yo comenzaba en este mundo de las inversiones, uno de los brokers que me salía una y otra vez en publicidades era Libertex. Esta plataforma ofrece inversiones en CFDs de divisas, criptos, metales, ETFs y más. Un CFD es un instrumento financiero que permite a los inversores especular sobre el precio de un activo, sin tener que poseerlo a su nombre. Son complejos y conllevan un alto nivel de riesgo, ya que es posible perder más dinero del que se invierte, y con ellos nunca somos dueños de nada, tan solo un contrato que puede ser muy manipulado a conveniencia del broker. Y es que Libertex no cuenta con las regulaciones estadounidenses que les mencioné anteriormente, sino que está regulado en Chipre, un país europeo que es conocido por sus bajos impuestos y dudosos procesos regulatorios. Da mucho que pensar, ya que aunque está regulado en Chipre, ellos no pueden aceptar a usuarios de este mismo país. Raro, ¿verdad? Por otro lado, no pueden abrir una cuenta los residentes de Aruba, Brasil, Haití o Nicaragua. Sobre su interfaz, honestamente no hay mucho que les pueda decir, ya que la verdad es que no lo he usado, pero lo que sí les puedo indicar es que tienen disponibilidad tanto para celulares como en computadores. En cuanto a sus comisiones, debo decir que varía muchísimo dependiendo de qué vayan a invertir, si CFDs de acciones, ETFs, criptomonedas y más. Por ejemplo, por las operaciones de dólares a rublos, hay una comisión del 0.41% por transacción. Por otro lado, las comisiones en criptomonedas son las más altas, con un 1.02% en Litecoin, un 1% en Bitcoin y un 91% en Bitcoin Cash. Cuenta con muchos métodos de depósito y retiro, como tarjetas de débito o crédito, Skrill, pago en efectivo en algunos países, Ether, Bitcoin, Tether, entre otros. Y las comisiones van desde los 2 hasta los 29 dólares. Todo depende del método de retiro que escoja. Aquí vale la pena indicar que no hace falta una gran búsqueda en internet para darse cuenta que hay un sinnúmero de personas que aseguran tener muchísimos problemas al querer retirar su dinero de este broker. Libertex es una plataforma que honestamente no utilizaría nunca. Su regulación da mucho que desear y no veo la necesidad de estar operando en un broker que ofrece CFDs. Como dije, son muy riesgosos y nunca eres dueño del activo. También jamás he visto el propósito de invertir en acciones, principalmente estadounidenses, en un broker que no esté regulado en este mismo país. Es por esto que lo pondré en la categoría de fatal. Honestamente, un broker que nunca recomendaría. El primer broker de todos los que utilicé para comenzar mis inversiones es Folionet y es otro enfocado en el mercado latinoamericano, que ofrece invertir en acciones y en criptomonedas. Cuenta con las regulaciones de la FINRA, la SEC y la SIPC. En cuanto a su disponibilidad, hoy en día opera en más de 50 países alrededor del mundo. Y en Latinoamérica tan solo no se puede abrir una cuenta desde Cuba, Nicaragua y Panamá. Por otro lado, si analizamos su interfaz, esta, al igual que la de Happy, es muy amigable con el usuario. Probablemente incluso un poco mejor. La app es muy simple y minimalista, lo cual puede ser bueno para principiantes. Pero solo se puede operar desde el celular, así que si les gusta hacer mucho análisis técnico, quizás no sea el broker para ustedes. A mí, en lo personal, me gusta, porque yo invierto a largo plazo. En cuanto a las comisiones, en Folionet es muy sencillo. Ellos cobran 98 centavos por cada compra o venta. Por otro lado, no tienen comisión para los depósitos, pero si queremos hacer un retiro, nos costará 45 dólares la transferencia internacional. También se puede depositar y retirar utilizando WISE. Y a diferencia de Interactive, con Folionet es mucho más sencillo, ya que podemos vincular directamente las cuentas desde la aplicación para poder hacer estas transferencias de forma rápida nosotros mismos. En sí, a mi parecer, Folionet es un muy buen broker, si quieren invertir de una forma sencilla a largo plazo. Por supuesto, el hecho de que cobren 98 centavos por compra y venta no es lo mejor, pero de todas formas, hoy en día, es extraño ver brokers con comisiones cero, sobre todo luego de las caídas del mercado de valores del año pasado, que hizo salir huyendo a muchos inversores. Estas son algunas de las razones por las que lo pondré en la categoría de bueno. Otro broker muy conocido no solo en Latinoamérica, sino que esta vez también en todo el mundo, es eToro. Esta plataforma permite a los usuarios comprar y vender acciones, fracciones de acciones, criptomonedas, divisas y otros instrumentos financieros. Además, tiene una función de copy trading, que permite a los usuarios copiar las operaciones de otros inversores que utilicen el broker. Vale la pena indicar que hasta inicios del 2022, eToro solo ofrecía la opción de invertir en CFDs, los cuales, como ya dije, no utilizarían nunca. Hoy en día, ellos dicen que sí se puede comprar acciones reales, pero solo desde ciertos países, y aunque no especifican desde cuáles. Se me hace muy extraño que en su propia página digan que al adquirir una acción, no se recibirá un certificado de emisión de acciones, ni se le considera derechos de voto. También mencionan que solo se puede comprar y vender acciones dentro de eToro, y no ofrecen la opción de transferir posiciones abiertas a otro broker. Lo único que nos están diciendo aquí, es que a pesar de que las acciones que compremos en eToro sean reales, no son del todo nuestras, ya que no podemos transferirlas hacia otro broker. En cuanto a las regulaciones, eToro cuenta con algunas, como la de la FCA Europea, de la Comisión de Valores de Chipre, y de la Comisión de Inversiones y Valores Australiana. eToro US Securities es miembro de la FINRA y de la SIPC, pero este seguro de las 500 mil dólares, solo está disponible para ciudadanos estadounidenses. En cuanto a los países, eToro opera en todo el mundo, pero está muy restringido, especialmente en naciones como las de Latinoamérica. En total, hay 12 países latinoamericanos desde donde no se puede abrir una cuenta. Algo positivo de este broker es que se puede invertir tanto desde el celular como desde la computadora, y sus interfaces son muy amigables. En cuanto a las comisiones, eToro no cobra por comprar acciones o ETF sin apalancamiento, y por el lado de las criptomonedas, ellos cobran igual que HAPI, es decir, 1% por operación. Para los FDs de acciones y ETFs, es decir, cuando compramos de forma apalancada, cobrarán el 0.15% de la operación. Como dije anteriormente, eToro da la opción de copiar los portafolios de otros usuarios, y por este servicio no va a cobrar ninguna comisión. Para depositar, eToro cuenta con muchas opciones, como en tarjetas de débito o crédito, PayPal para algunos países, Skrill, transferencia bancaria, entre otras. Desde Latinoamérica no hay comisión, y el depósito mínimo inicial es de 200 dólares. Luego de eso, ya el monto baja a 50, y por el lado de los retiros, ellos tienen un costo de 5 dólares. En sí, considero que si eToro tan solo contara con las regulaciones de la SIPC y la FINRA, para todos sus usuarios sería un excelente broker, ya que su interfaz es muy amigable, y tiene muchos métodos de depósito, y cuenta con la opción de copy trade. Pero lamentablemente, el hecho que les mencioné que no pueden retirar sus acciones del broker, ya es un red flag que indica que en realidad estos activos no son nuestros. Es por todas estas razones que lo pondré en la categoría de aceptable. Finalmente voy a analizar a TD Ameritrade, este famosísimo broker y banco estadounidense fundado en 1975, que ofrece una amplia gama de productos de inversión, incluyendo acciones, fondos mutuos, opciones, futuros, divisas y bonos. En el 2020 fue comprado por el broker Charles Schwab, así que todas las cuentas nuevas y existentes de TD Ameritrade serán absorbidas por el comprador hasta finales del 2023. No traje este último a la lista de brokers porque, aunque sí se puede abrir una cuenta desde algunos países de Latinoamérica, tiene un monto mínimo de 25 mil dólares, por ende no lo considero necesario analizar. TD Ameritrade cuenta con las respectivas regulaciones de la FINRA, SEC y el seguro de la SIPC. Ahora, uno de sus más grandes problemas es que no admite a 10 naciones de Latinoamérica. Entre ellos está mi país, Ecuador, y es por esto que nunca abierto una cuenta con ellos. Por el lado de la interfaz, no tengo mucho que decir. TD Ameritrade tiene una de las mejores plataformas para trailers experimentados. Puede utilizarse tanto desde el celular como desde la computadora, y tiene un sinnúmero de funcionalidades para hacer análisis técnico. TD Ameritrade tiene cero comisiones tanto para comprar o vender acciones. Y si quieren depositar, no hay ninguna comisión, pero sí hay que hacer una transferencia internacional. Aunque también he escuchado que se puede depositar y retirar mediante WISE, lo cual haría todo muchísimo más económico. Pero no lo he probado ya que no tengo acceso a este broker. Por último, para los retiros internacionales, cobran un FII de 25 dólares. En conclusión, TD Ameritrade tiene muy buenas comisiones, y es una aplicación con muchas funciones para inversores experimentados en análisis técnico. Lamentablemente no funciona en muchos países de Latinoamérica. Es por esto que lo pondré en la categoría de muy bueno. Tal y como habrán notado, ninguno de los brokers que analicé los he clasificado como excelentes. Esto es debido a que a pesar de haber muy buenos y que me gustan mucho, todos fallan en una categoría fundamental para mí, que son los métodos de depósito. Quizás el único que no falla en esto es Happy, pero es un broker joven que aún tiene errores que corregir, que sin duda los hará con un poco más de tiempo. Y quién sabe, quizás en el próximo año lo veamos escalando a muy bueno, o incluso a excelente. Y no dudo que lo puedan hacer. Y si ustedes aún no han invertido y quieren comenzar a hacerlo, les estaré dejando el link de Happy aquí abajo en la descripción. Y si se abren una cuenta con este enlace y depositan en los primeros días, van a estar recibiendo hasta 500 dólares en criptomonedas de regalo. Y si quieren recomendarme a algún otro broker para que lo analice y haga una segunda parte de este tipo de video, déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios. Y recuerden, el mejor momento para invertir fue ayer, pero el segundo mejor momento es ahora. Hasta pronto.